El Distrito de Houston del Departamento de Transportación de Texas les da la bienvenida a esta reunión pública virtual con una junta en persona. Esta presentación va a dar información sobre el estudio del acceso de FM 1485 desde la SH 242 hasta la SL 494. Esta es una presentación pregrabada. La junta en persona es de las 5 hasta las 7 en la Escuela Primaria de New Caney en el gimnasio el martes 14 de noviembre de 2023. El público puede venir y ir a su conveniencia. El personal de TxDOT estará ahí para responder a sus preguntas. El propósito de esta reunión pública es recabar aportes sobre el estudio de gestión del acceso y brindar una oportunidad al equipo del proyecto para contestar preguntas del público. El Departamento de Transportación de Texas se compromete a involucrar de manera deliberada al público en la planificación y la implementación del proyecto, proporcionando un acceso temprano, continuo, transparente y efectivo a la información y los procesos de tomar las decisiones. TxDOT les agradece por su participación en esta reunión pública. Durante la presentación virtual, pueden pausar el video y navegar adelante o atrás utilizando su reproductor de video. Las comunidades locales y regionales en esta área del estudio están creciendo bastante con más residencias y negocios. Este estudio de gestión de acceso identificará mejoras de transporte al corto, mediano y largo plazo a lo largo del corredor de FM 1485 para mejorar la seguridad, la movilidad, reducir accidentes y mejorar el acceso a las propiedades y negocios. Además, el estudio contará con un proceso de la participación de la gente interesada en soluciones prácticas. Se anticipa que este proyecto recibirá fondos federales. Con el componente federal, el Departamento de Transportación de Texas está obligado a evaluar los posibles efectos ambientales del proyecto de acuerdo con las leyes federales. El proceso que se sigue se llama el Proceso de la Ley de Política Ambiental Nacional, también conocido como NIPA. El proceso de NIPA proporciona análisis de los posibles impactos natural y artificial y ayuda a tomar una decisión informada sobre si proceder o no con el proyecto. El 9 de diciembre de 2019, el Departamento de Transportación de Texas recibió un memorándum de entendimiento firmado de la Administración Federal de las Carreteras que permite al Departamento de Transportación de Texas asumir la responsabilidad de revisar y aprobar ciertos proyectos de NIPA asignados. Este proceso de revisión y aprobación se aplica en este proyecto. Estamos proponiendo estrategias y soluciones al corto, mediano y largo plazo desde el análisis de las condiciones de análisis de las condiciones existentes del Corredor de FM 1485 y nuestra revisión de los comentarios recibidos del público. El reporte final del estudio estará completado para enero de 2024. El mapa muestra los puntos críticos de accidentes a lo largo del corredor del estudio. La leyenda del mapa detalle el rango de densidad de accidentes, siendo el rojo el más alto y el verde el más bajo. Los puntos críticos de accidentes se encuentran en el segmento cerca de la carretera 69 y la SL 494. De 2017 a 2021 hubo 54 accidentes en este corredor del estudio. Eso significa un accidente en el corredor cada tres días. En esos cinco años hubo tres accidentes mortales, dos de ellos con gente caminando. Hubo dos accidentes que involucraron bicicletas y cinco accidentes con autobuses escolares. El total de accidentes disminuyó claramente de 2017 a 2020, pero aumentó significativamente a 124 en 2021. A lo largo del corredor FM 1485 hay un proyecto de pavimentación de carreteras dentro del corredor de estudio entre SH 242 hasta State Loop 494. Hay tres proyectos en curso planificados y en el desarrollo que incluyen la instalación de señales de tráfico luminosas para curvas al este de Fire Tower Road. La aplicación de 2 a 4 carriles entre State Highway 242 hasta Kid Cemetery Road y la instalación de medianas elevadas entre Kid Cemetery Road hasta State Loop 494. Al oeste del corredor del estudio hay un proyecto en curso de aplicación en SH 242 entre Needham hasta la carretera 69 y un proyecto en desarrollo de eliminación de peligros y mejorar la seguridad vigilar entre FM 1314 hasta FM 1485. Al oeste del corredor del estudio hay un proyecto en curso de sistema avanzando de gestión de tráfico en la carretera 69 y otros tres proyectos de reemplazo de puentes, pavimentación de carreteras y mejorar las carreteras en SL 494. Este mapa muestra las ubicaciones de las propuestas en las intersecciones en FM 1485. Las propuestas incluyen carillas de hidro que se representan en amarillo. Estas están propuestas actualmente para FM 1485 en las siguientes ubicaciones. SH 242, South Rayburn, Fire Tower Road, Oak Grove Drive, Lost Lake Drive, Dry Creek Road, Azalea Lane, Gene Campbell Boulevard, Mexican John Road, La Carretera 69 y el SL 494. Las propuestas de eliminación que son en moderado se proponen en el FM 1485 en las siguientes ubicaciones. La reconfigación que puede incluir modificaciones geométricas y de control de tráfico se representa en verde. Estas propuestas se proponen actualmente para FM 1485 en las siguientes ubicaciones, Azalea Lane, Gene Campbell Boulevard, Lawsuit Lane y Vic Drive. Las propuestas del estudio de señales representadas en naranja son para FM 1485 en South Rayburn Drive, Gene Campbell y Oak Grove Drive. Las propuestas al corto plazo son tratamientos de carreteras de alto impacto que mejoran la seguridad y la movilidad a lo largo de un corredor generalmente en un tiempo corto y con menor costo. Se proponen seis ideas al corto plazo para el corredor de FM 1485. Estas incluyen la instalación de medianas elevadas de Kid Cemetery hasta SL 494. La ideación de cadiles de Hero, la optimización de la sincronización de señales, una nueva señal en Gene Campbell Boulevard, iluminación en calles con intersecciones y marcas de pavimento en intersecciones. Las propuestas al medio plazo son modificaciones y tratamientos en carreteras que se construyen sobre la base de las ideas al corto plazo. Sin embargo, estas propuestas están dirigidas a abordar problemas que requieren soluciones a más largo plazo. Las soluciones al medio plazo son nuevos estudios de tráfico para saber si una intersección requiere una señal, la adición de cadiles de Hero a la izquierda, la adición de cadiles exclusivos para Hero a la derecha, la reconfiguración geométrica de intersecciones con radios de giro suficientes para camiones y autobuses escolares, nuevas luces en las calles y más avisos de tráfico. Los estudios de tráfico son necesarios para determinar si una intersección cuenta con el tráfico necesario para una señal. Otras ideas al medio plazo es implementar en todo el corredor la aplicación de un camino de uso compartido de 10 pies de ancho para ciclistas y personas desde Kid Cemetery Road hasta el SL 494. Las propuestas a largo plazo son en todo el corredor. Estas incluyen modificaciones y tratamientos en carreteras que abordan problemas fundamentales en todo el corredor y tienen un impacto a largo plazo. Estos cambios a largo plazo demoran aproximadamente 10 años antes de su implementación y pueden llevar costos más elevados en comparación con las propuestas al corto y mediano plazo. Las propuestas a largo plazo para el corredor de FM 1485 incluyen la aplicación del corredor a 4 cariles con una mediana de 32 pies y cariles exclusivos para giros a la izquierda y la derecha, la instalación de medianas elevadas, la instalación de un camino compartido de 10 pies de ancho para bicicletas y personas, cambiando las entradas de coches, nuevos estudios de señales en intersecciones, un estudio de intersecciones en la carretera 69 y la paralela, y intersecciones que son mejor para el tráfico. El gráfico muestra las estimaciones de costos totales para la implementación de las propuestas al corto, mediano y largo plazo. En general, el costo total de las propuestas al corto plazo son 3.35 millones de dólares. El costo estimado para las propuestas al mediano plazo son 3.58 millones de dólares. Y el costo estimado para la implementación de las ideas a largo plazo es 67.6 millones de dólares. El Departamento de Transportación de Texas quiere que revisa los materiales publicados en la página de la Reunión Pública y quiere tus comentarios por escrito. Puedes enviar comentarios por escrito en línea utilizando el formulario de comentarios digitales que se encuentran en la página del proyecto. El formulario de comentarios digitales también se puede ver del código QR que se muestra en esta presentación. También puedes enviar comentarios por escrito utilizando la tarjeta de comentarios que se encuentra en la sección de descargas de la página del proyecto. La tarjeta de comentarios se puede enviar por correo electrónico a o por correo postal a la Oficina de Información Pública del Distrito de Houston de Texas. Los comentarios deben enviarse en línea por correo electrónico o por correo postal del martes 5 de diciembre de 2023 como fecha límite para que se incluyan en la documentación oficial de la Reunión Pública. Las respuestas a los comentarios recibidos durante el periodo de comentarios se incluyen en la documentación de la Reunión Pública que se publica en la página del proyecto cuando está completa. La página del proyecto es www.texdot.gov, línea, projects, línea, hearings, dash, meetings, punto, html. El 7 de noviembre del año 2000 fue el último día sin muertes en las carreteras de Texas. Esto significa que durante más de 22 años al menos una persona ha muerto todos los días. Todos tenemos una parte para cambiar eso. Este mensaje es un recortatorio para poner fin al racha de muertes en las carreteras de Texas. Necesitamos que los conductores y pasajeros actúen de manera más responsable y nos ayudan a alcanzar nuestra meta de cero muertes para el año 2050. Los texanos pueden ayudar para los accidentes mortales con los simples hábitos de conducción. Usar cinturones de seguridad. Respetar los límites de velocidad. Guardar el teléfono y otras distracciones. Y nunca conducir bajo la influencia de alcohol o las drogas. Así que, por favor, hagan su parte y compartan este mensaje con sus amigos y familiares. Gracias por participar en esta reunión pública. Por favor, recuerden enviar sus comentarios no más tarde que el martes 5 de diciembre de 2023 para que sus comentarios se incluyan en la documentación oficial de la reunión pública. ¡Gracias!